¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo de aquí de mi canal de Aviario Alamar y nada, hoy os vengo a hablar de un producto que llevo yo utilizando bastantes años, que es este, es Meforzat, es en polvo. También he utilizado otro producto que lo veo yo también muy parecido, que es ZZ, que viene también en polvo. Y este es un producto muy bueno, yo se lo utilizo casi siempre en los nidos, antes de ponérselo a la hembra, se lo echo lo que es la cubierta de poliéster que le ponemos, a ver cómo explico yo, lo que es el portanidos, no, el nido, lo que es el nido, en el nido se lo echo yo a la hembra, antes de ponérselo. ¿Para qué? A esto lo para prevenir el piojillo, los ácaros y todos los parásitos, lo previenen y los repelen muy bien. Yo lo del año pasado llevo utilizando varios años, el año pasado lo tenía visto comprobado, que no se le acercaban nada, y viene muy bien. Nada, os recomiendo que lo utilicéis y lo compráis porque viene muy bien. También he utilizado como he dicho el ZZ en polvo, pero la verdad que me gusta más este. El otro creo que es más barato, este me costó alrededor de 6 euros, creo que fueron, o alrededor de 6 euros. No hombre, no es ni caro, tampoco es barato, pero tampoco caro, es producto normal, tienes para tiempo, yo todavía me queda medio y lo utilicé el año pasado, tampoco hace falta que lo echemos mucho. Y nada, repelen muy bien. Yo algunas veces también, como veis, la parte de abajo de mi jaula tiene arena, como veis ahí. Y algunas veces lo que he hecho es echárselo también a la bandeja de la jaula. Tampoco es malo echárselo. Pero bueno, yo sobre todo se lo he hecho a los nidos. Cojo y le echo un poco, y se lo reparto bien el nido para que no se lo acerque durante toda la cría a ningún piojillo, ningún parato ni nada, que no nos dé problemas. Y nada, eso es todo. Espero que os ayude este vídeo, porque he visto también que muchos criadores también lo utilizan, según he visto vídeos, también lo utilizan. Y yo también explicaros cómo va, y cómo funciona, y daros mi opinión personal de cómo va, porque yo lo he probado en muchos años. Y lo he probado y para que lo utilicéis sin ningún... que no os dé cosas a usarlo y lo utilizáis, que sepáis y lo vais a comprar que da resultado. Os doy yo mi opinión personal, que yo no quiero engañar a nadie, pero doy mi opinión personal de que lo podéis utilizar, que no os va a dar nada, no se acerca ningún bicho. Lo que hace es repelerlo. Y nada amigos, este es un nuevo vídeo en mi canal, y nada, los machos siguen igual, siguen súper ensalados. Esto es un no parar todos los días cantando por un tubo. Cantan muchísimo. Y nada, muy contento de cómo está. Y espero que este celo que tiene dé sus frutos en la cría. No me dé ningún sustillo, vaya. Y nada, todo eso amigos. Pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo, y espero que vuestros machos y vuestras hembras estén igual que las mías. Si habéis seguido los consejillos que yo he dado y todo eso, que las hembras estén gorditas, con sus pastas de cría, sus semillas de vez en cuando, sus vitaminas, y los machos para nada, como yo tengo ahí, y a todos, vaya. Para el piste limpio, su agua, y muy importante, fruta. Fruta muy, muy importante. Tres veces en semana, su fruta. Y nunca les falta. Y si vais por el campo, por el campo, o lo que sea, y encontráis plantas silvestres, antes de echárselas, preguntar. Y muy, pero preguntar que, que sepáis que no le puede pasar nada a nuestros canarios. Y siempre de todo, lavarnos. Que estén limpias. Que estén limpias, porque puede traer lo que sea, que estén limpias. Y nada, echárselas, que le encantará a nuestros canarios. Pues nada amigos, os dejo aquí con mis machillos, que espero que os guste, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.